Institución Universitaria CEIPA. Educación diferente. Hola, bienvenidos a este tutorial de ingreso al módulo de solicitudes. Primero vamos a ingresar a la página del CEIPA, www.ceipa.edu.co Estudiantes iCampus Iniciamos sesión. Digitamos la contraseña. E iniciar sesión. Vamos a Servicios Académicos y encontramos el módulo de solicitudes. En la pestaña de búsqueda, seleccionamos el programa en el cual estamos activos. Luego, la categoría de la solicitud y tipo de solicitud. Puedes observar las solicitudes que has hecho y el estado en el que se encuentran. En la lupa, puedes observar en qué estado está tu solicitud. Recuerda que las respuestas a las solicitudes tienen un tiempo hábil de 2 a 3 días. Estas respuestas llegan solamente al correo institucional. Nos vemos en el próximo tutorial. Institución Universitaria CEIPA. Educación diferente. Ún织 Bake Fernández de septiembre mart da